Que llueva, que llueva, que crezca la vida nueva. A Mari le preocupa un mundo seco. A mí, que su piel se reseque. Mi doctor me recomendó Protex ProHidrata. Su fórmula elimina el 99.9% de bacterias y mantiene la piel sintiéndose humectada. Protex ProHidrata, para la buena salud de la piel.